... ¿Sabes cuánto ha crecido Daewoo este año? Una pasada. En sólo un año hemos crecido más de un 70%. A las 55.000 personas que ya han confiado en nuestra marca, gracias. Daewoo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una aventura que comenzó hace 65 millones de años. Bienvenidos a Jurassic Park. ¡No te muevas! ¡No nos verás y no nos movemos! ¡Posete! ¡Ya es la parra! ¡Eliactiva las cerraduras! ¡Va a atravesar el cristal! ¡Adiós! ¡Adiós! Estarás dedicando el 1% a Médicos sin Fronteras. Ahora puedes pensar que esto es una utilización mercantilista de una ONG. O puedes pensar en hospitales, vacunas... ¿No crees que deberíamos enriquecer el lenguaje de algunos niños, con palabras que desconocen, como yogur, chocolatinas o espagueti? Esta Navidad con Ericsson, escucha a los que más te necesitan. Bienvenido al mundo, donde tus sueños juegan a hacerse realidad. ¡Adiós! 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 Si todavía persigues un sueño, consíguelo. Loterías y apuestas del Estado. Que la suerte te acompañe. Gracias. ¿Sí? Peón 4 Rey. Siempre te gustó la apertura española. Siempre me funcionó para ganarte. Llevas muchos años sin ganarme. Esta Navidad tendrás más tiempo para hablar. Ahora con Moviline Óptima 10.000 pesetas de saldo. Moviline, lo importante es poder hablar. No corras con el coche. No seas burro. Y vive. Lo que hace grande a una compañía de comunicación es su capacidad de entenderse contigo. Telefónica. Yo ya no quiero recordarte A mí siquiera en un momento Pero llevo tu imagen Graba en mi pensamiento Noches de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Nostalgia. El canal de tu vida Hay máquinas que son parte de nosotros Primero conquistando la comunicación Primero conquistamos el tiempo Y ahora La comunicación La comunicación Hoy Tu movistar te parecerá mágico Puede ser tu banco El guardián de tu casa El guardián de tu casa Tu recreo Tu recreo En Movistar seguimos trabajando para hacerte la vida más fácil Para que cada día confíes en lo más avanzado de la comunicación Movistar Estamos muy cerca Para llevarte muy lejos ¿Puedo? Ya está aquí la nueva Classic Pizza de Pizza Hut Con una masa nueva más ligera y crujiente al estilo italiano Os gustará a todos La verdad es lo que manda en el mundo O sea, para mí, por lo menos para mí